bienvenidos nuevamente a un nuevo vídeo el día de hoy les estaré enseñando cómo medir las bobinas de un motor de lavadora y determinar si el motor está funcionando si está trabajando bien o si alguna bobina está dañada también les invito a dejar su pulgar arriba suscribirse por acá bajito si no lo han hecho activar la campanita de notificaciones y compartir para que muchas más personas puedan ayudarse con estos vídeos tutoriales lo primero que haremos será identificar las bobinas del motor entonces para ello vamos a ver que este motor trae tres cables estos tres cables uno uno azul uno rojo y uno amarillo entonces lo que vamos a hacer es hacer un pequeño plano para identificar cada una de las bobinas entonces vamos a colocar por acá vamos a colocar por acá en la escala de continuidad en ohmios en la escala de la campanita la marque para que se vea mejor la escala de la campanita para tomar las mediciones entonces vamos a medir según esto que está acá para que puedan tener una referencia vamos a medir entre el azul con el rojo y a ver cuánto nos da entonces tenemos acá el azul y el rojo en la escala de continuidad en la escala de continuidad y tomamos la primera medición nos está arrojando 14 entonces colocamos acá 14 entre azul más rojo nos da 14 ahora vamos a medir entre el azul y el amarillo tenemos acá el azul tenemos acá el amarillo tomemos esta segunda medición acá nos marca 14 13 marca 13 entre azul y amarillo entre azul y amarillo nos marca 13 ahora vamos a medir entre rojo y amarillo amarillo y el rojo amarillo y el rojo vamos a medir acá nos está marcando 26 lo que me quiere decir entonces entre amarillo y rojo entre amarillo y rojo marca 26 vamos a colocarlo por acá entre rojo y amarillo entre rojo y amarillo me da 26 lo que quiere decir que entre rojo y amarillo son las dos bobinas las dos bobinas la que hace girar hacia un lado y la que hace girar hacia el otro lado al motor de la lavadora entonces el azul es el común el azul debe ir directamente conectado a la corriente y estos dos me dice según la medición que acabamos de hacer que la acabamos de apuntar acá me dice que estos dos son las bobinas vamos a colocar acá entonces rojo bobina amarillo bobina y azul y azul común entonces acá tenemos el resultado rojo bobina amarillo bobina y azul común esos son los resultados lo que indica que las dos bobinas deberían ir conectada al capacitor entonces vamos a conectarla directamente al capacitor aquí por casualidad los colores del capacitor son igual rojo y amarillo pero no siempre es así independientemente de donde ustedes lo peguen debe ir uno en una punta del capacitor y el otro en la otra punta del capacitor independientemente de los colores hay que tener mucho cuidado al momento de trabajar con corriente entonces tenemos acá el capacitor el capacitor me dice acá que es de 40 ya casi se le está borrando me dice que es de 40 sin embargo para confirmar podemos utilizar esta herramienta que es el capacímetro ponemos la escala de 200 vamos a soltar acá un momento nuevamente para hacerle la medición al capacitor lo puenteamos su propio cable para evitar que si aún tiene carga no nos vaya a dañar la herramienta entonces colocamos una punta acá y la otra punta del caimán acá ahí me dice que está en 37.3 más o menos el 5% que ellos tienen entonces está alrededor de los 39 microfaradios si no tienen una herramienta como esta por acá arriba le voy a estar dejando la dirección para que puedan redireccionarse hacia uno de mis videos donde enseño cómo hacer un capacímetro artesanal de una manera muy práctica y muy económico y lo más importante muy eficaz entonces volvemos nuevamente ya habiendo tomado la medida del capacitor de la lavadora volvemos a conectar como dijimos las dos bobinas la que gira una de ellas una de ellas gira hacia el sentido antihorario y la otra gira en el sentido horario entonces debemos hacer la prueba con ambas bobinas por la medición que tomamos ya sabemos que estas son las dos bobinas y este es el común entonces este cable es el que va a ir directamente directamente acá a la corriente y el otro que debería alimentar para cerrar el circuito debe ser otro cable que saque de acá y vamos a puentear primero con una bobina y luego con la otra bobina para ver que el motor está funcionando de manera correcta si él está girando con una de las bobinas pero con la otra no quiere decir que una de las bobinas está abierta y el motor para la lavadora ya no funcionaría tendríamos que utilizarlo para otra cosa algún invento que que queramos hacer algo que queramos innovar pero para la lavadora no serviría ya porque él necesita girar hacia un lado y hacia el otro lado entonces realicemos la prueba por acá yo tengo un cable de prueba que vamos a utilizar vamos a utilizar este cable de prueba para poder hacer el puente entonces como les dije este es común este iría acá este es un cable a 110 voltios es un motor de 110 voltios entonces debemos sujetarlo ya que cuando él reciba la corriente él va a girar con fuerza entonces aquí en teoría él debería girar hacia un sentido cuando yo cierre el circuito acá ahí él está girando en el sentido horario para eso le hice esa marca roja para que podamos ver él está girando en el sentido horario en la bobina del cable rojo entonces podemos determinar que la bobina que hace girar nuestro motor en el sentido horario está funcionando de manera correcta ahora vamos a probar con la bobina amarilla o el cable amarillo que sería en el sentido antihorario es decir él debería girar en este sentido ahí se logra apreciar que él está girando en el sentido antihorario lo que significa que este motor está en buen estado ahí podemos ver que él está en buen estado entonces de esta manera es como nosotros podemos probar si nuestro motor de la lavadora está funcionando de manera correcta o por el contrario tiene alguna bobina que que se haya abierto que se haya soltado un cable y no esté trabajando también podríamos probarlo también podríamos probarlo sin el capacitor en el caso de que no tengamos el capacitor podríamos probarlo pero en ese caso tendríamos que ayudar a el arranque a romper la la sinergia del motor ya que el capacitor almacena la corriente y lo ayuda en el momento del arranque si no si él no tiene un capacitor de arranque va a ser imposible que este motor pueda dar inicio entonces si yo lo coloco acá directo sin el capacitor sin el capacitor tendría que ayudarlo porque él va a hacer un ruido como si estuviera arrancando pero no va a arrancar pero si yo lo giro ahí vemos como él gira lastimosamente no tengo nadie en este momento que pueda apoyarme acá para realizar el video y se hace un poco complicado y es peligroso también el motor tiene mucha fuerza vamos a tratar de hacerlo así si yo le rompo la sinergia de esta manera y lo conecto él gira porque ya rompió la barrera del arranque lo del LRA y el RLA por acá también le estaré dejando un video donde hablo del LRA y el RLA para que se entienda mejor qué significa estas dos mediciones y por qué el motor arranca cuando lo ayudamos con la mano en el caso de que no tengamos el capacitor para hacerle la prueba podemos ayudarlo con la mano y él va a arrancar sin ningún problema lo mismo podemos hacer con el otro cable o con la otra bobina podemos hacer lo mismo lo ayudamos y él arranca sin ningún problema ahí podemos ver cómo podríamos probarlo sin capacitor y él debería arrancar una vez que nosotros le ayudemos al inicio luego él debería trabajar de manera normal bien mis queridos amigos si les gustó el vídeo no se olviden dejar su like suscribirse activar la campanita de notificaciones y compartir nos vemos en un próximo vídeo no se lo no no si no